Está con los otros, está distraído con los otros ¡Sí, pero voy a parar! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Mira, Luna! Llevamos 24 horas en la cárcel ¡Mira, Luna! ¿Eso quién es? Este es Barry, el policía gordo Que está más loco de una cabra, colega Pero que se le ve el ombligo, estrella Sí, sí, y ahí detrás estamos nosotros, ¿ves? En la cárcel Y nos tenemos que escapar, chicos ¿Lo conseguiremos? ¡No os pierdas este vídeo! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Y si os gustan nuestros vídeos, dadle un like Y no olvidéis de suscribiros ¡Eso, eso! ¡Venga, vamos, vamos, chicos! A ver, a ver ¿Esto cómo va? Vamos a darle a jugar, ¿no? ¿Primero? Sí, sí, claro Venga, vamos a jugar Cuidado, porque tiene una porra muy grande, ¿eh? Si nos pega toda la porra, verás Vamos a poner fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil Venga, activado... Esto ha activado, que es primera persona Nada, activado Y fácil Vale Venga, pues, vamos allá, chicos A ver qué pasa Estamos en primera persona, ¿veis? No se nos ve nuestro avatar Porque vamos en primera persona Mira, ahí está Barry El gordo se va Mira, hay una flecha, chicos Tenemos que seguir las fechas Ah, es verdad En el lavabo Y ahí arriba hay otra fecha Así que nada, vamos allá Mira, por ahí va uno Ah, ¿lo seguimos o qué? No, vamos, sí, sí Venga A ver, oye Mira, parece que era tu avatar de antes Sí Me parecía que yo tenía antes, chicos Sí, sí, sí Vamos por aquí por la tubería Ay, 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 ahí está A ver si te va a ver Barry por aquí arriba Nada, estamos haciendo ejercicio, Barry Eso, eso Mira, chicos, abrimos aquí Ya nos metimos por las tuberías Como el juego de Poppy Playtime, ¿os acordáis? Sí Ahí nos ha salido el gordo de Poppy Playtime Oh, Dios, qué pedos ha tirado Madre mía, qué cochino No para de tirarse pedos este Oye, marrano A ver, listos Lo abriremos así Muy bien Venga Ya hay que subir por ahí, ¿no? Ah, tú sigas Oh, no, no, no lo sigas Oh, ¿lo ves? Hasta pasa lo mismo, estrella Sí, sí Me he caído, chicos A ver, otra vez, venga Oh, se cae todo el rato Yo no Venga, voy a saltar aquí Muy bien Voy a saltar aquí Y... Por aquí Venga, por aquí No caiga Ay, ay, ay Cuidado, cuidado No, no, estoy apuntando para no caerme, eh, chicos Esto es... Dios, otro chus que los ha tirado Madre mía Pero, 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 pero ¿Cómo puede ser tan cerdo? Es un marrano este hombre, eh Pues, como venga Y se te tiró encima, verás Me moriré, me ahogaré Mira, chicos Te damos aquí A ver si le puedo dar Y si nos pondrán unas plataformas ahí, me parece A ver A ver ¿Habéis visto? Ah, antes no estaban Venga, vamos a saltar, chicos Uy, pues con cuidado Que abajo hay pinchos, eh Sí, sí Tú también animos, a ver ¡Ah! Los pinchos Los había Y ya, pues si no lo sabías, diste estrella Venga, por donde tú, va Venga, va, allá voy Venga, va, listo Vieras tú Salto, salto Bajo, ¿qué había? Algodones Un pinchos Ah, es verdad Venga, que ya no tienes una Muy bien Toma Muy bien, venga, chicos A ver, a ver, eso maté Uff Venga, por ahí por la cañería esa Muy bien Me quemo al gordo, eh Uy, uy, uy Está aquí, está aquí Se está haciendo un montón de pedos ¡Qué bien! Ahí está Está con los otros Está distraído con los otros Sí, pero voy a parar Te ha pillado Perdona, estás jugando tú, eh Te ha pillado a ti Venga Venga, sigue, sigue tú Venga Sí Ay, pero es que va a venir el gordo ¡No, no, 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 no! Ah, no, te ha pillado Ah, qué rabia Pues déjame a mí, a ver si puedo Peturrón Gondinflón Eso, eso ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No te gires, no te gires! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú no te gires! Por si acaso ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Que si te giras pierdas tiempo! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, ahí yo creo que ya nos pillo, ¿no, ya? ¡Ah, menos mal! Míralo, que se le sale el culo por detrás ¡Ahora, los micheguines! Y es que no hay camiseta suficientemente grande para llenar esa tripa Es que ya le vale ¡Ahora! ¡Ahora! Madre mía, pero este hombre tiene algún problema, eh ¡Qué asco! A ver, y ahora tenemos que subirnos por aquí, chicos Y que no me caiga Pero si me caigo Mira, te vas Y anda el peturrón Policía pedo de sí, ¿verás? ¡Ah, mira, 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 mira No, para, no, para ¡Qué asco! Venga, tenemos que pasarnoslo ¿Es por aquí? Perdón, agacitas, ¿es por aquí? A ver, oye ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Eh? No me deja pasar, eh Oye Oye Por favor Mira que ya vamos al poli, eh Venga, va Vienes y te tiró un puesco ¡Meh! Lo saltamos, ¿no, qué? ¿Y se queda ahí tan pancho? Vamos a saltarlo Es que decimos no se va a caer Igual está mirando, igual dice Estos no son... ¡Hala! Otro chusco ¡Venga! ¡Ay, señor! Vámonos de aquí, estrella Vamos a ver Pero por aquí no, no hemos venido antes ¡Uy, el baño! Aquí está, este fijo ¿Qué dices? Pero si estaba ahí detrás, no puede ser O es que hay varios A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos que hacer, chicas? Apreta, apreta ahí, ¿no? Sí, pero por aquí no, por aquí Una puerta Un váter ¡Uy, uy, uy! ¡Un agujero! ¡Otro váter! ¡Aquí, silencio! Ese lo acabo de utilizar el poli ¿Y este? Otro váter Pues el agujero, el agujero ¡Ahí no te pongas! ¡Ahí no te quería ver lo que había! ¡Sí, de verdad! ¡Uy, no te voy a hacer este! Que no me caiga Y a ver si no me caigo, ¿eh? No, si no te vas a chamuscar Un poquito, estrella Vamos, chicos Vamos a animarme Estrella, estrella 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 ¡Estrella, estrella! ¡Estrella, se va, estrella! ¡No, hombre, no! ¡Venga, ya estamos en el puente Salvador! Uy, sí, mira Tengo chupado, ¿no? ¿Por qué? Pues tienes que saltar también ¡Oh! ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía, ¿eh? Venga, alístalo tú ¡Ay, sí! Tengo que tomar yo los controles Para pasarnos los juegos Ahora, venga Esto... ¿Qué haces, eh? Venga, siempre tengo que tomar yo los controles Para pasarnos los juegos ¡Cuidado, estrella! ¡Ay, la ruta! Venga, siempre tengo que tomar yo los controles Para pasarnos los juegos ¡Ay, no! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta rápido! ¡Salta! ¡Salta rápido! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Una calavera? ¡Ay! ¿Y tenemos que saltar por la boca? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! A ver con cuidado, ¿eh? Aquí nos va a salir un zombi, lo menos ¡Oh! ¿Ha visto lo que ha pasado ya un zombi? ¿Qué era eso? Una bola Una bola de fuego, chicos Y cuidado que hay pinchos, ¿eh? Ya, ya, ya los veo, ya ¡Hala! ¡Hala! Ya está Pero vamos a ver ¿Es que deshace? ¡Salta! ¡Ay, salta, salta! ¿Salta, no te caigas? ¡Claro, mira! ¡Salta, salta y no te caigas! ¡No, cuidado! ¡Lo sabía! Ahora cuando pase la siguiente Sales corriendo como una loca Vale, va Esto me lo... A ver Una, dos ¡Ah! ¡Ay, ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No hay que ponerte ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Te ha pillado? Me ha pillado, Estrella Venga, vale, me toca Esto será como en el sur O en esconderse de los agujeros ¿Acordáis, chicos? Ah, vale Vamos a esconderse de los agujeros Pero ahí podemos... Ah, sí, 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 sí Vamos aquí A ver que pase la pelota Ahí sale ¡Mírala, ahí viene, ahí viene! ¡Adiós! ¡Adiós, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Estrella, corre! ¡Ay, es que estoy cansada! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ahí hay más escaleras, ¿no? ¡Ahí hay más escaleras, ¿no? Sí Hay que subir, ¿no? A ver ¡Vamos para arriba! ¡Tatá! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ya está ahí! ¡El pobre gore inflón! ¡Ah, la, la mofeta man! ¿Y ahora qué? A ver ¿Qué va a hacer aquí? ¡Ah, mira, ahí hay una puerta detrás de él! ¡Sí, sí, pero... ¡Ah, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Ah! ¡Estamos tirando pedos! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Cuidado, corre, corre! ¡No te gira, no te gira, no te gira! ¡Corre, corre, corre! ¡Te va a pillar, te va a pillar! ¡Mira, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí voy a abrir esto! ¡Y así abrir la puerta, chicos! ¡Ay, qué es eso! ¡Abra la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué lleva en la cara? No lo sé. No lo sé. Es que ya no aguanta ni su propio olor se tiene que poner una máscara. ¡Ahí estamos! ¡Venga, ves cómo se ha abierto la puerta! ¡Ahora vamos a entrar por aquí, chicas! ¡Ah, ahora ya no nos pillarás! ¡Salta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no ha saltado, no ha saltado! ¡Estrella, pero qué hace! ¡Que me persigue, me persigue, me persigue! ¡Es que no está el riesgo, eh! ¡Ay, no para de tirar, secuesco! ¡Será posible! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga, está detrás mío! ¡Ah, no te corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, no, venga! ¡Ah, menos mal! ¡Míralo, míralo! ¡Madre mía, menos mal! ¡Va un poco tranquila, Estrella! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Ahora no te caigas, eh! ¡No, intenta que no! ¡Salto! ¡No podía ver una escalera enterita! ¡Todo tiene que estar cortadito! ¡Es un obi, chicos! ¡Ah! ¡Es un obi que tenemos que hacer aquí! ¿Cómo se llama? ¡Adiós, otro! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! ¡Un par de pegarse ñuflos! ¡A ver, venga, y ahora este... ¡Estamos altos, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Estamos altos, tembleco! ¡Va! ¡Céntrate! ¡Adiós, encima este, tirándose los cuerpos! ¡Céntrate, Estrella! ¡Me pongo nerviosa! ¡Nada! ¡Arriba! ¡Venga, va! ¡Salta! ¡Que ya estás llegando! ¡Salta, bicho! ¡Así estamos, estamos, estamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Y ahora qué? ¡Olé! ¿Esto qué es? Pues una puerta cerrada... Unas jaulas... ¡Tira recto! A ver qué hay... ¡Sin miedo! Esto parece una palanca, ¿no? Sí... Habrá que abrirla... Vamos a darle a la palanca, chicos, a ver qué pasa... ¡Palanca, ven! ¡Palanca, ven! ¡Palanca, vengo, vengo! ¡La norena! ¡Por el camino! ¡Yo me he... ¡Esto me ha de sacar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Qué sitio, hombre! ¡Vale, vale! ¡Gran agujero! ¡Mal pensado eres! ¿Esto qué es? ¡Cafetería! ¡Formación de seguridad! ¡Marca ACME! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¡A ver! ¡Cafetería, puerta cerrada! ¡Ah, entré la cafetería, eh! ¡Vale, a ver si hay algún bollito! ¿Y esto está cerrado, eh? ¿Y la otra? ¿La otra está abierta? ¡Aquí, esto qué es! ¡Ahora! ¡Pero es que... ¡Tira, tira! ¡Está cerca, eh! Porque si hay sus cuescos... ¡A ver! ¡Formación! ¡A ver, hay algo para apretar! ¡Venga! ¡Vaya, vaya! ¿Qué pasa? ¡Me he bebido algo! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira como porro! ¡Es una bebida energética! ¡Ahora, Dios! ¡De parcheado, corrido! ¡Venga, chicos! ¡Que sigo corriendo! ¡Vaya voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, hay uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, estrella, venga, estrella! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Olé! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y uh! ¡A volar, se ha hecho! ¡Ah, aquí estamos, chicos! ¡Un saltito y fuera! ¡Olé! ¡No estamos! ¡Venga! ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Estrella! ¡Venga, esto no puede ser, Luna! ¡Ahora voy a ir como un loco! ¡Como una loca! ¡Ahora vamos! ¿Pero te has tomado la bebida energética? ¡Sí, sí! ¡Venga, como voy! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Esto es un Red Bull! ¡Me da las tomas! ¡Olé, olé, olé! ¡Mira, mira! ¡Así va rápido! ¡Sí, una bestia, pardo! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Te has tomado una, o dos, o tres, o cuatro, o veinte litros! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy, chicos, estoy! ¡Mira! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver, ¿has visto qué eructo me he tirado? ¡Ah! Pensaba que por un momento era el poli. Eso sería la bebida esa. ¡Ah! Era un zumo especial. Es uno por aquí, a ver qué pasa. ¿Esto qué es, chicos? A ver. ¡Hm! En la sala de almacenamiento. ¿Y qué tenemos que hacer, Luna? ¿Aquí, te acuerdas? ¡Ay, pues no, no me acuerdo, Estrella! ¿Cómo que no? Había que buscar una escalera, chicos. ¡Ah, es verdad, es verdad! ¿Os acordáis? Y entonces, vamos a ver si vemos una escalera por aquí, chicos. Yo creo que estaba en algún sitio de aquí, ¿no? Esto está cerrado, no se puede. Me encuentro una escalera. A ver si busca, ¿sabes? Pero hay que buscarla, hay que buscarla. Y nos llegamos aquí a una habitación que ponía sala de almacenamiento. ¡Y pum! ¡Ah! Aquí hay una escalera, chicos, ¿la veis? ¡Ahí está la escalera! Entonces, ¿qué? Vamos a cogerla. ¿Y ahora qué hacemos, Luna? Pues no sé, ahí pone saltar. Tendremos que llevarla en algún sitio. ¿Vamos a limpiar el polvo de los cuadros con la escalera o qué? Pues no sé, a ver. Vamos a dejarla aquí. Ah, pero te iba a decir, ahí no hay nada, Estrella. ¿Pero no? Sí, sí. Mira, tenemos algo. Y ahí hay una escalera que hay que saltar. A ver, vamos a poner mejor la escalera. Aquí. Muy bien, muy bien. Ahí, 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 ahí. A ver, a ver. Ahí para conseguir. Ahí está bien, ahí está bien. Vamos a subir, chicos. A ver si podemos. A ver si pillo la escalera esa que hay ahí al alto. ¡Opa! ¡No le he pillado! Hay que ponerlo mejor. A ver, vamos a ponerlo un poquito mejor. Ahí. A ver, a ver. Ahora sí, ¿eh, Estrella? A ver, yo creo que sí, ¿eh? Me voy a enganchar con las uñas. ¡Ya, gazapas! ¡No eres un gato! Ya estoy, ya estoy arriba, chicos. Venga, venga. Vamos a subir, Luna. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Ay, 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 que nos va a salir el gordo. Ay, ay, ay. Esos son pedos también, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Eso qué buena que es? ¡Ah! Es un mentirador gigante, chicos. ¡Oh! ¡Ya le doy pinchos! ¡Ah! Aquí cuesta mucho correr. ¡Esto se hace mucho aire! ¡Oh! ¡Eso sí, no va, no va! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro matar se quedará! ¡Se lo llevó en el aire! ¡No, no! ¡Somos más fuertes que el aire! Claro, porque tenemos uñas y nos enganchamos. ¡Jiji! Mira, subo por estas escaleras. ¿Y ahora qué? Ay, menos mal. No sé, por lo menos ya no hay aire. A ver, ahí hay pinchos, ahí abajo. ¡Ay, que salta! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, me ha saltado, Luna! A ver. Está saltando, ¿qué tal ves? Sí, voy a intentarlo. Salta, ahí. Ay, es que graciositos, ¿eh? Por el pinchos. Sí, sí, con cuidado, que sí. Cae, ya sabes. Gato. Pincho de gato. Brocheta gatuna. Eso, eso. La brocheta de gato, chicos. Oye, ya lo hemos pasado, ¿no? No, no, tienes que seguir subiendo, ¿no? Ah, vale. Hay más cañerías, hay que seguir subiendo arriba. Venga, no te caigas, ¿eh, Luna? No me dices sus ánimos, estrella. Que tú puedes, chicos, desde casa. Luna, Luna, Luna. Venga, a ver. A ver, ¿está, ahí estás, eh? Ahí, ahora está. Cuidado. ¡Oh! Brocheta lunera. Venga, déjamela volver a intentar. Venga, sí, tú pruebe, prueba, a ver. A ver, va aquí. ¡Cuidado! Uf, uf, que estaba mirando los pinchos y me he desorientado un poco. Madre mía, esto es parkour de turno, chicos. Total. Total, total. Vamos haciendo aquí parkour en Roblox. Chicos, no olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? Y dadle un super like si no lo habéis dado. Eso, eso. Y acordaros de seguirnos en Instagram. Podéis buscarnos como Luna y Estrella los gatitos. Muy bien, Luna, ¿te lo has pasado? ¡Hala! Ahora hay que cerrar unas válvulas, Diceli. A ver. Vamos allá. ¡Oh, no! ¡No! Ven, no, te veo que te has caído muy rápido. Cerrar las válvulas. ¿Dónde están estas válvulas? No las veis, ahí delante tuyo. ¡Ah, vale, vale, vale! Dale la vuelta. Muy bien, ¿veis? Se ha cerrado unas chicas. ¿Aquí está? No se viene Estrella. Muy bien, muy bien, está bien. Buscar más válvulas. Ahí abajo hay más. ¡Ah, sí, ya la veo, ya la veo! ¡Wow! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay, yo voy a buscar la válvula! ¡Claro, como eres una gata, te tiras y ahí va ella! ¡Ah, ya va! ¡Venga, va! ¡Cuidado, va! ¡Adiós, Jerónimo! Venga, vamos allá. ¡Hala, ya la he cerrado! ¿Hay más? Hombre, seguro, ¿no? ¿Qué? Ah. ¿Dónde estás? Ahí hay las caleras. No veo más. Son de color rojo. No me digas. Sí, sí, sí. He pensado que eran de color verde. No, no, no. Estrella, rojo. Mira, ¿lo ves? ¿Rojo? Muy bien. ¡Ah! Muy bien, Luna, te veo, ¿eh? ¡Ah! ¡Venga! Mira aquí mis válvulas, que yo os cerraré. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, me voy a percibir otra! O sea, ya la había hecho. Dale, dale, ya la. ¿Qué se hayan hecho? ¿Qué está? ¡Ay! ¡Qué tal los pinchos bajos! No sé por qué, pero pareces una gata que vas por los bordes de las paredes. Esto cada vez se hace más estrecho. Cuidado, cuidado. No te mates, ¿eh, Luna? Que no, que no. Que si te patas, no tocan. ¡Uy! No tocan cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Mentirador, por aquí. Por aquí no habíamos pasado, ¿no? ¡Ah! ¡Salta la escalera, ¿no? ¿Qué dices? ¡Ahí, al otro lado! ¡Está bien la válvula! Muy bien, salta. ¿No podré saltar? Yo voy a intentar, ¿eh? ¡Alla voy! Muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. Vámonos mal. ¿Pero qué haces? ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! Venga, llévate unos mandos. ¿Lista? Vale, vale. Me toca a mí. ¿Quieres cerrar las válvulas? Hay que mirar bien por donde tenemos que ir, chicos. A ver. Hemos cerrado esas y ahora tenemos que ir por el otro lado, ¿no? ¿O qué? Va, te voy a dar una pista. Las válvulas son de color rojo. ¡No! No lo sabía. ¡Qué graciosa! Mirad, te lo he cerrado. Ah, ¿ves? Esta ya está hecha por mí. Si es que te lo dejo fácil, te lo dejo fácil. Sí, sí, es complicado. Esto es un laberinto, chicos. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Ay, ahora voy por aquí. ¿Y qué hago? Voy por aquí. Mira, hay otra válvula, ¿no? ¿O qué? Sí, esa... Yo creo que esa no la he cerrado yo, ¿eh? Bueno, ¿y cómo vamos por ahí? A ver si encontramos... ¿Cómo llegar hasta ahí, chicos? A ver, va, Estrella. Por aquí ya he ido. Saltamos por aquí. Esto está cerrado. Ajá. Es que hay que mirarlo todo. Hay que mirarlo todo. No hay un mapa, ¿no? Hay un mapa por aquí. Esto tiene truco fijo. Ah. Venga. Que no nos salga Barry y llevan. Yo creo que no. Porque no se viven pedos por ahora, ¿no? No. A ver. ¡Ay! Oye, Estrella. Esta vez has sido tú, ¿eh? No, ha sido Barry. Yo no sé. Sí, claro, claro. Venga la excusa. ¿Ha sido Barry? Se cree la verdad que todos son de su condición. Guapa. Ya, ya, sí, claro. Vete a este todo el rato tirándose aires. Ah. Pues yo también, ala. Sí, disimuladamente. A ver si no me oías. Pero sí que me has oído. Este. Mirad, chicos, es por aquí. Pero está complicado. Ahí abajo, ahí abajo hay una, ¿no? Mira, mira, mira. Ya estoy, eh. Ya estoy. A ver. Ya he cerrado todo, pero a ver qué es salir de aquí, claro. Ah. Mira, mira. Subimos aquí. Y ahora por aquí. Y ahora por allá. Y mira, ahí hay una agujera, ¿lo ves? Ah, pues cuélate por ahí. Muy bien. Ay, mira que si no sale Julgui. ¿Cómo va a salir el Julgui? Aquí no está el Julgui, creo. Ya está aquí. Esto es. A ver, vale. Esto es. Oh, Dios mío, aquí hay. Esto está chupado. Vamos a saltar. Una, dos, tres. Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. Ay, muy bien, ya, ya, ya lo tengo. Estás, vas muy rápido, ¿eh? Una bestia, perdón. ¿Ves? 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 Por correr, por correr. Es que me pones tú nerviosa. ¿Ves? ¿Me pones tú nerviosa? Viste, me despacio que tengo prisa. Escribía. Ya, 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 venga. Venga, va a caramelo paso, ¿eh? Vamos allá. Saltito por acá. Muy bien. Eso está chupado, ¿eh, chicos? Mira, veas que me has cogido una velocidad. ¿Que te has hecho un refresco de esos o qué? Te he hecho una cosa de esas, sí. Y voy todo rápido. Mira, 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 mira. ¿Cómo suben las escaleras? Venga, venga, aquí ya estamos, chicos. ¿Esto qué es? ¡Un ventilador! ¿Qué pasa aquí? Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Estamos volando! ¡Guay, luna! ¡Soy el gato volador! ¡Uh! ¡Cata volada! ¡Ay, ay, ay! Venga. Nunca me acabo de fiar de estas cosas. Sí, sí, estoy encima de una plataforma. Y aquí hay una agujero. ¿No me toque? ¡Hala! Miramos, se pone una caja. ¡Ah! Dentro de la caja. ¡Hala! ¿Y aquí no sé qué pasa? ¿Qué he atrapado? ¿Aló? ¿Aquí hay otro agujero, chicos, para seguir? ¿Vamos? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿No estamos desde el principio? ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡No! ¡Está ahí! ¡Es el gordo ese! ¡Pero no es cocinero! ¡El policía va arriba con una sartén! ¡Y se llama Garry el chef! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y nos quiere pegar un sartén! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos están mirando comida! ¡Ay, ay, ay! Chicos, ¿qué hacemos aquí? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 corre! ¡Combidazoca! ¡Es un bafoca, chicos! ¡Ah! ¡Oh, hola! ¡Vamos a por él! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Eh, que no veo nada! ¡No veo nada! ¡Ay, pues yo dispara! ¡A ver, es que tengo que apuntar! ¡No va! A ver, a ver, acércate. Ahora, ahora estoy mirando algo. ¡Ay! ¡No se mueve! ¡Toma, toma! ¡No se mueve, pero tira cosas! Sí, le estoy quitando vida. ¿Ves que hay una barra verde? ¡Sí, sí, sí! ¡Pues dispara, dispara! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, vaya! ¡Ah! ¡Que me está pisando! ¡Estoy rotando todos! ¡Madre mía, qué desastre! ¡Venga, vamos! ¡Hala, otra, otra! ¡Hala, otra! ¡Hala, otra! ¡Oye, oye! ¡Me ha matado, chicos! ¡Vale, vale! ¡Venga, Luna, te toca! ¡Vale, vale! ¿Qué verás tú? ¿Tengo el mazón caerse preparado? ¿O tengo que ir a buscarlo? ¡Venga, estoy ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Que te queda nada de vida, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Corre, huye! ¡Ah! ¡Está muy cerrado! ¡No! ¡Me giro, a ver si está! ¡No, me giro, no, me giro! ¡Giérate, gírate! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser, Luna! ¡Te has ido al cielo! ¡Mirad! ¡Nada! ¡Me toca a mí! ¡Ahora me lo cargo al cocinero este! A ver, ¿dónde está? Mmm... Esto no quedará así. Yo creo que aquí tenemos que cerrar con una. Aquí se mete con las gatitas. ¡Garria, el chef! Mira, tenemos que ponernos de lejos, chicos. Y dispararle, ¿veis? Así. ¿Veis? Ajuntais. Lo metéis ahí en el visor. Y le disparáis hamburguesas. De todo. A ver, ¿qué sale ahora? ¡Venga, ahora manzana! ¡Ah! Y ahora, ¿qué sale? ¡Ténale un pimiento! A ver. ¡Otra manzana, toma! ¡Ah! Y ahora... A ver, pero se le está yendo la... ¡Ah, sí, sí! ¡Le está bajando la vida! ¿Le estamos dando, chicos? ¡Muy bien! Venga, 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 vamos a acercarme un poco. Sí, se le voy. A ver. ¡Ah! Se ha tirado tocuesco. ¡Venga, va! ¡Dale! Me voy a poner aquí detrás de la columna. Si es que no le... A ver. ¡Ay! ¡Ay! Si le pilláramos el puntito, seguro que nos lo cargamos. ¡Ay, avanzado! ¡Ja! Venga, que ya queda menos esta marrilla. ¡Piña! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me da un pillazo! Nunca me hubiera dicho. ¡Ja! Venga, va, que... Garria, vas a caer al suelo de tanta comida que estoy tirando. Voy a poner por aquí... Claro, como está tan gorda, seguro que se lo come comida basura. Y cuando le tiramos fruta y verduras, lo pasa fatal. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! La comida sana le sienta mal a Garria el chef. Pues, chicos, hay que comer comida sana, ya sabéis. Eso. Si no, te quedas como Garria el chef. ¡Ay, ay! Tanta hamburguesa que se ha comido, se ha quedado... ¡Toy hinchado! ¡Toma! ¡En toda la casa le da! ¡Hala! ¡Piñazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Venga, la piña! Y ahora vamos a dar aquí... ¡A la rica fruta y verdura! ¡Ay, ay, venga! ¡Que llamo un camión de frutas, chicos! ¡La única fruta del amor! ¡Es la banana! ¡Es la banana! ¡Mira, mira, ya está rojo! ¡Venga, está bien! Esto ya está a puntito de caer. ¡Ah! Está a puntito de caer. ¡No se puede ni mover, ni mover! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Ha explotado! ¡Somos las mejores gatas gamers de YouTube, chicos! Mira, ya se ha abierto la puerta, ¿veis? Venga, vamos a ver qué nos espera ahora. ¡No, no os perdáis! ¡Policía que nos quiero tapar! A ver, a ver, ¿esto qué es? ¡Tú tienes que ir! ¡No! ¡Lo vamos! ¡Ven, duele tortazo me voy a pegar! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos ahora, estrella? Tengo ni idea. En la escalera, vamos a subir por aquí. A ver, este juego mola mucho porque es una especie de laberinto. ¡Salir! ¡Oh! ¿Salimos de la cárcel o qué? ¡Ah, claro, claro! ¿Esto qué es? ¿Estamos fuera? ¡Esto es salir para arriba! ¡Volamos! ¡Hala! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh, Dios mío! ¡Son hélices de láser, chicos! ¡Oh, cuidado, eh! ¡Si te da, nos fríe! ¡Cuidado! ¡Esa casi te da, nos da, eh! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡Eh, eh, uy! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Está por el medio, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Qué hemos pasado, eh! ¡Bravo, bravísimo! ¡Somos unas bestias pardas! ¿Esto qué es? A ver... ¡Ah, no sé, pero hay una puerta abierta! ¡Tú entra! ¡Entra, entra! ¿Seguro? ¡Sí, pero sí! ¿No ha salido el bicho ese, verás? ¡Eh, qué pone! ¡Ahí hay de trinitos! A ver, voy a subir por aquí... No, no sé qué pone... No, no parece que no... A ver, ¿y otra vez? Pero, ¿no va a estar escalera? ¿Y por detrás? ¿Pero qué ponía ahí? No lo he leído... No sé, a ver si lo puedo ver... Espera, es que quiero subir por aquí... No, tampoco sube esto... No, no, pues yo creo que... ¡Las escaleras nuevas, chicos! ¡Oh, pues eso es que tiene que haber otro camino! ¿Ahora qué le va a ver cómo va, no, o qué? Vamos a ir por aquí... Y saltar, ¿no, o qué? Usa tablas de metal para obtener a Cross... ¿Qué es a Cross? A Cross de Wall... No sé, pero... Mira, ya me he pasado mal... ¡Ay, ay, ay! Pues bajo el pinchos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Pero está abierto? ¿Ah, es esto? Sí, está abierto... ¡Oh, mamá! ¿Qué viene por ahí? A ver... ¡Es Sara! ¡El Robopop! ¡Robot de Mech de Barri, chicos! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué bicho! ¡Que viene el policía con un robot, chicos! ¡El Robopop de Mech de Barri! ¡Ay, ay, ay! ¡Losotros tiramos de frutitas! ¡Es medio parável de verdad! ¡Pero vamos a ver! ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé yo esto! ¡Es el fin de una estrella! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! Yo creo que me van a matar, ¿eh? Es que él va con el bafoca y es de baba con piñas. ¡Male, nada! ¡Hala! ¡Ya me ha matado! ¡Pinito! ¡Venga, te toca, Luna! ¡Oh, claro! ¡Mira qué bien! ¿Qué preparo? ¿Una piña colada? Eso, una piña colada, venga. ¿La verdad es que te has dado cuenta? ¿De acuerdo? Sí. Venga. Esto tiene que tener también truco. Nos tenemos que poner de lejos o algo para acabar con él. ¿Con los pies? ¡Tú me toques los pies y ya no hayas ahí! ¡Los brazos! ¡Cállate! ¡Vale ahí a los pies! ¡Epa, epa! ¡No me dispares! ¡Vale! ¡Tú lo venga! ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡Con cuatro bazocas más de hamburguesas se va grande! ¡Ay! ¿Está bajando, chicos? ¡Sí, sí! Yo también estoy bajando un poco. ¡Ay, ay, ay! ¡Tú estás verde o algo! ¡Dale! ¡Ya está casi rojo! ¡Casi rojo! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ha funcionado la técnica de Luna y Estrella! ¡Arrañarle en las patas del robot! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está rojo! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Lo hemos vuelto a hacer, chicos! ¡Somos unas bestias pardas! ¡Dale un like si os gusta! ¡Que juguemos Luna y Estrella a estos juegos! ¡Me encanta! ¡Es una pasada! ¡Venga, Luna, que ya puedes! ¡Oh, Dios mío! ¡Te escapas con un algo! ¡What! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Te vas con una furgoneta! ¡Toma ya! ¡Oh, my God! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a reventarlo todo! ¡Venga, vamos allá! ¡Hemos salido de la cárcel! ¡Hemos jugado, ¿eh, chicos! ¡Sí, sí! ¿Esto salió al final ya o qué? ¡Ah, pues no lo sé! ¿A ver dónde nos llevará? ¿Qué pasa? ¿Se está parando? ¡Ahí hay flechas, chicos! ¡Ahí se ha quedado sin gasolina! ¡Sigue las baldosas amarillas, Dorothy! ¡Voy! ¡Venga! ¡Nos llevará al país de Mago de Oz! ¡Ah! ¡O al país de... ¡Juy, bui! ¡O al país de Barry, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, una escalera! ¿Qué pasa aquí? ¡Venga, sube, a ver! ¿Tú crees que Barry no se habrá seguido? ¡Ay, no te fíes de Barry! ¡No, porque igual ha vuelto a renacer! ¡Te das la vuelta y Barry aparece otra vez! ¿Ves? Muy bien, muy bien. ¡Venga, fíjalo! ¡Por aquí, por aquí! ¿Esto qué es? ¡Venga, Luna! A ver, no sé, vamos a averiguarlo. ¡Vamos a investigar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué has hecho, Luna? ¡No lo sé! ¡Venga, va, vuelve a intentarlo! ¡A ver, a ver! ¡Estoy saltando por las plataformas, ¿vale? ¡Ay, pero como no se veían pinchos! Digo, pues aquí, mira, no... ¡No, brabrochita! Pero esto es igual que el juego, aquel del... ¡Sí, pues por los pelos, eh! ¡Venga, aquí ya estamos! ¿Esto qué es? ¿Chicos? A ver... ¿Es una nave espacial, lo menos? ¡La Luna! ¿Qué digo yo? ¡Chicos! ¡Esto es el final, eh! ¿En serio? ¡No creo que sí, hemos llegado al final! ¡Mira, te han dado un emblema! ¡Olé! ¿Por qué te has pasado el juego, chicos? ¡Somos las mejores! ¡Somos las mejores! ¡Somos las mejores! Y a ver qué premio hay aquí, vamos a probar. Esto qué es... Nada, no hace nada... A ver, a ver, algún momento... ¡Mirad, mirad! ¡Hala! ¡Jumpad, chicos! A ver, eso es para saltar, Luna. ¡Mira, mira, mira cómo saltas! ¡Hala, pegada manchonita! ¡Mudo bote! ¡Mira, eres la mejor saltarina de mudo! Y ahora con el pad, este amarillo... ¡Speed pad! ¡Jumpad! ¡Hala, para correr y para saltar! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hombre, mira, mira! ¡Hombre, mira, mira! ¡Hombre, mira, mira! ¡Pero va, te dan al final, sí! ¡Es muy fácil! ¡Claro, claro! ¡Como así no lo hemos pasado! ¡Somos las mejores! ¡Toma, que salto es pegado, colega! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Wow! A ver si saltas a las rocas del lado, va. ¿Tú crees? Yo creo que puedes saltar, ¿no? ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Mola mucho, chicos! ¡Mira, mira, mira cómo salta! Y allá al fondo se verá la cárcel, ¿no? ¡Mirad, ahí está la cárcel! Esto mola un montón, chicos. A ver, a ver... ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Vaya! ¿Te has matado? No, 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 no. Muy bien, cuida. Venga, venga. He saltado, pero no he ubicado bien mis pies. Venga, salta al otro lado, a ver, va. ¡A ver, va, ya voy, eh! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Toma, qué pedazo salto! Sí, me gustaría, Lola, tener ese salto en la vida real. ¡Oh, ya ves! ¡Ah, que sí! Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado? ¡Ay! Ya sé que te has matado. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Igual, como es al final, ya, no te matas. ¡Claro! ¡A ver, salta! Bueno, no lo sé, por si acaso. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tiene una cara rara, chicos! ¿Qué es esto? ¡Anda! Está parado, ¿no? Sí. ¡Qué feo! ¡Ay! Bueno, chicos, esto yo creo que es al final, ¿no? ¿O qué? A ver, ahí hay... He visto algo, espera un momento. ¿Vamos a ver? Ahí hay una puerta, ¿lo veis? Una flecha rosa. ¡Ah! A ver, a ver, esperad un momento. Ahí está el bicho ese. ¡Eso es un polizombi! Ahí están los saltadores, está el polizombi y la puerta. Venga, a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Viste por la puerta, no? ¿O qué? ¿Tú crees? ¡A ver! Es que me encanta saltar. Ya, ya te veo, ya. Estás en unas colchonetas, saltarinas. Ah, venga, pues saltaremos a la puerta. No pasa nada. ¿Ah? ¿Y ahora? Tampoco. ¡Ay! Otra vez, va, la última. A ver. A ver. ¡A ver! Great Skull Breakout. Dios mío, esto es un profesor malvado, chicos. ¿Qué? No os perdáis el próximo vídeo. Y si queréis que juguemos a este juego del profesor malvado, dejadlo en comentarios. Míralo, míralo. ¡Ay, míralo! ¡Míralo! Tiene la regla para darnos. ¡Ay, ay, ay! ¡Papadarnos ahí! ¡Collejas! ¡Unos trompazos! Chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!